Este país, si realmente tomaran en cuenta las mujeres, que funcione su participación como mujeres de México. Pues bueno, ¿a quién festejan o qué? Porque nosotras que somos del hogar, pues ahí nos quedamos. Una mujer podría ayudar a mejorar un país, yo creo. Las mujeres también podemos estar en el poder. Que la mujer cuando tiene una responsabilidad, pues se compromete. En realidad sí es algo que ha cambiado y evolucionado mucho, está muy bien. Pues todos tenemos los mismos derechos y todos deberíamos intervenir por igual. Estamos abordando esferas públicas, esferas políticas y económicas. Esferas que anteriormente no había posibilidad para las mujeres. Creo que ha habido mucho impulso para ellas en cuanto a educación, en cuanto a posibilidades para estar en puestos públicos. Y a mí me parece que estamos desempeñándonos y que la gente se ha dado cuenta, bueno, sobre todo los hombres. He visto año por año que tiene más oportunidades y más logros la mujer por sí misma, que por, a veces, dadivas que se pueden decir, bueno, por la equidad de género hay que poner una mujer. La mujer se ha venido ganando hoy por hoy ya los puestos que han tenido en este momento. Las generaciones actuales, pero sobre todo las futuras, estén construyendo más elementos para ser incluidas no solamente en los puestos de elección popular de diputaciones, sino en los gobiernos locales, que es donde se dan las transformaciones de futuro. Un papel fundamental, empezando por la presidenta, que es una mujer que ha demostrado que trabaja, que está comprometida con la gente. Un papel fundamental, empezando por la gente. Tenemos habilidades al interior de la familia, con hijos, con otros negocios para poder subsistir o darle alimento a nuestros hijos, atención en educación, en salud. Pues sí es necesario estar en cada uno de los roles de los que formamos parte. Entonces, sí es un obstáculo, pero también es una oportunidad. Entonces, a veces nos podemos ya llamar mujeres maravilla, ¿no? Desde que la mujer tiene el derecho a votar, hasta el día de hoy, hablando de México, sí ha incursionado en situaciones que no se le permitían. Y que me horroriza pensar haber vivido en aquella época, cuando la mujer no tenía ni siquiera derecho a su padre. Darnos más el lugar, como equidad. Trabajan un poco mejor las mujeres, ¿no? Yo creo que en México todavía no está bien cimentado todo este concepto, ¿no? Al menos ahorita el trabajo que está haciendo Elizabeth, pues está bien, ¿no? O sea, me da mucho gusto que ahorita hay una mujer que quiera el puesto de presidenta y yo voy a votar por ella. El claro ejemplo hoy día es Josefina Bárquez Mota, ¿no? Y a mí me parece que estamos avanzando, o sea, que ahora sí hemos logrado más. Y que estas mujeres que están arriba o en otros ámbitos ayudan, ¿no? A otras mujeres y se forma como este nexo de otras sociedades femeninas en la ayuda de otras. Entonces yo creo que hay una apertura y obviamente va a ser paulatina. Eso depende de nosotras. Es necesario unificar criterios, ir de la mano. Solo que, bueno, pues esta cuestión del machismo es una cuestión en México, no hablo nada más de Veracruz y en muchas partes del mundo, una cuestión de cultura. A las mujeres le ponemos algo más aparte de eso, algo más aparte de esa capacidad que ellos tienen. También le ponemos un poco de sensibilidad y corazón. Unirse más como mujeres y, pues, apoyarse. La mayoría de los hombres cree que no es suficiente, autosuficiente, el manejo y control del género femenino. Como que no nos tomará en cuenta. Es un día como cualquier otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!